Bueno, en las noticias de última hora, la Dirección de Protección Civil de León determinó la viabilidad de reabrir el parque metropolitano ya un poco más controlada la invasión de agua de algunas de las áreas que se usa normalmente excepto uno de los accesos que es el que se encuentra frente al desarrollo balcones del Campestre. La presa del Palote se encuentra con un nivel del 112% de su capacidad operativa ordinaria. Esto hasta el corte de ayer. El director de Protección Civil, Salomón Ocampo, mencionó que el agua de la presa del Palote ya liberó parte de las pistas y zonas verdes, que son las que usan los ciudadanos que visitan este espacio de recreación y también para hacer actividad física. En vista de esto se permite ya el acceso. Respecto a otros cuerpos de agua en el municipio, Salomón Ocampo mencionó que en las últimas horas en las que no se han registrado precipitaciones han contribuido a que los niveles se mantengan ya por debajo del 100%. Los arroyos también ya llevan menos agua, igual que el río de los Gómez. Se espera que la temporada de lluvias continúe. Todavía es lo que queda de septiembre. El septiembre va iniciando e incluso en las primeras semanas de octubre por lo que se seguirán tomando previsiones. Escuchemos lo que dice el director de Protección Civil de León. No tenemos ahorita alguna situación que se pudiera presentar de riesgo hacia las colonias que están alrededor de la presa. De hecho, el nivel, como les comento, ya está bajando y eso nos va a permitir que se vayan liberando ya espacios que fue reconociendo el propio cuerpo de agua. Los primeros van a ser la parte de las zonas verdes que tiene el parque metropolitano, la parte de las pistas y se está evaluando en estos momentos hasta dónde se tiene ya y la posibilidad de abrir.